Hay diferentes factores que se pueden observar, especialmente las situaciones que no se pueden manejar de la manera apropiada, es decir que los jóvenes adultos que desde pequeños no poseen una herramienta de inteligencia emocional o para lidiar con las adversidades, lo que en muchas veces pueden terminar en el suicidio, comentó la psicoterapeuta Astrid Abendaño. Son varias áreas específicas en el ser humano en donde los jóvenes adultos están iniciando la vida, digamos adulta, o no están sabiendo lidiar con todas estas problemáticas y entonces lo primero que hacen es pensar en que la vida no vale la pena o tomar la decisión nefasta de quitarse la vida. Entonces en esto es importante analizar lo siguiente, las personas, jóvenes adultas que digamos han tenido una vida bastante dura, de que no tienen suficiente apoyo, soporte de la familia y de la sociedad, son personas que comienzan a dejar de creer en sí mismos. Y una de las claves es confiar en los procesos de la vida y confiar en uno mismo. Es difícil cuando las personas han pasado por muchas cosas difíciles y lo entiendo y cualquiera me puede decir es bonito decirlo así, pero confiar no solamente es tomar lo que te han hecho o lo que han hecho contigo, lo que te han hecho o lo que te está pasando. Confiar significa tener la esperanza de que puedes tener un mejor futuro utilizando tus capacidades y utilizando tus recursos, aunque sea vender lo que sea o hacer lo mejor que puedas para poder resolver tus problemáticas. Lo importante es ver la solución. Hay personas que tal vez no están deprimidas y toman estas decisiones y lo importante es aquí escuchar un comentario de ayuda, de apoyo, buscar la ayuda profesional que se necesita. A Ben Daño dijo que los factores que inciden al suicidio en las personas varían. Aquí lo importante es a qué tú le das importancia. O sea, si tú le das importancia tanto a una pareja para quitarte la vida, qué tan importante eres tú en tu propia vida. O sea, o si tienes un problema económico, qué tan importante es ese problema económico y cuánta fortaleza tienes tú para poder salir de eso. Cuánto te has construido, te estás construyendo internamente para poder vencer todas esas adversidades y creer en vos mismo que sí sos capaz de hacerlo. Y por eso es importante la ayuda terapéutica. Noticias 12, Darlene Tellez.